¡Aplausos! Cuando desato el mundo de una relación, asunto muerto. Si te han contado que yo hablo mal de ti, no es cosa ni el día. No tengo tiempo de gastar mi libertad en todo el día. Ya te olvidé, es más, ¿cómo dijiste que te llamas? Es raro que me olvide de un nadar, sobre todo si fue una luz en mi alma. Perdón, 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 la vida es la que cobra en estos casos. Si tú me has traicionado es tu pecado, y solamente Dios ha de juzgarlo. Ni para la fie, ni para la verdad de ti, de ti me acuerdo. Ya te olvidé, es más, ¿cómo dijiste que te llamas? Es raro que me olvide de un nadar, sobre todo si fue una luz en mi alma. Perdón, 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 perdón. El número en la casa si coincide, el nombre que buscas, aquí no olvides, aquí no olvides.